Hey, soy Víctor Muñoz y antes de que empiece la película te quiero dedicar a algo que dice así. Yo quiero que tú seas mi princesa Que tú seas la bella y yo la bestia Quisiera ser el genio que conceda Se viven emociones mucho más intensas del público. Uno como artista pues también disfruta de llevar quizás hasta algo diferente, ¿no? En este aspecto las emociones se encuentran, ¿no? Y para mí pues es un gran honor y un gran placer. El objetivo de este evento es compartir con nuestros consumidores. Es una plataforma que es la música. Y dándole la oportunidad de que ellos se acerquen a su artista favorito en un concierto íntimo.